¿Qué onda? ¿No fui contigo con el que hice matcha en Grindr? Dejé una chamarra en tu casa ¿Por qué siempre nos tocan ubers que huelen a pedo? Oiga señor, creo que se equivocó de coche ¡Está fuera mi cabellita! Me has estado escribiendo todos los días pidiéndomela ¿Cómo? ¡O sea la cita! Ni siquiera me dejaste terminar de ver el especial de José José en Ventaneando Pero yo le hice una cita con Daniela Sí bueno, es que es mi hermana gemela, ella se tuvo que ir por un asuntito Pero yo soy Mariela, mucho gusto Nunca había visto un caso como este Dentro del cuerpo de Jano conviven cuatro identidades más El único caso antes documentado de este tipo Es el de Eugenio Derbez, que tenía más de 20 El cerebro humano es el objeto más complejo del universo ¡Ya ves a Pepe Urueta! Ay no, otra vez Güey, ¿dónde estamos? Güey, creo que estamos secuestrados Oye, pero que buen gusto del secuestrador Mira, que bolitas losas No es losa, es papel tapiz ¡Reacciona! Güey, creo que estamos secuestrados ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos! ¡Abran la puerta! ¡Qué bonito bolso! A ver, acá échate Ve una señora ¡Señor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, auxilia! ¡Ay señora, gracias a Dios! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Ayúdenos por favor, auxilia! ¡Ay no! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí Mucho gusto, mucho, mucho gusto Pero ahorita tengo mucho calor Tengo muchos problemas Muchos problemas Se me están checando la boca Hay tantos problemas Pues no, ando bien cansada Me está dando el bochorno La menopajo, si es que yo no puedo Ya no puedo, yo siento que tengo muchos problemas No ¿Y a ti por qué te falta un zapato? Pues porque secuestradas Yo qué sé Oye, se me hace conocido ¿No es el que le hicieron la gatada? ¡Eh! ¡Ah! Sí, es el que no quedó ¿Qué pedo, no? Yo soy Patricio de la Garza O sea, yo soy un influencer Hashtag mi etiqueta es corto y comparto Yo sí tengo muchos seguidores Ah, ajá ¿Y cuántos seguidores tienes? O sea, 300 Eso no es nada O sea, no, ¿qué pedo? Yo no compro unos seguidores O sea, yo sí soy un influencer Amiga Daniela Lascano Muchos seguidores Todos los eventos O sea, ando en todos lados Los intercambios Y me etiquetan la mención El giveaway, por supuesto No puede faltar Mi último video bailando Lo subió un escándalo ¿Escándalo qué? ¿Y tu zapato? ¿Por qué cada secuencia pierdes un zapato? Pues, porque estamos secuestrados Espera Ay, estúpida Era de jalar Estaba abierta ¿Y tus casetines? Pues seguimos secuestradas Oye, ¿cómo vamos a salir de aquí? Yo creo que la única manera de que salgamos de aquí es si le bailo a alguno de ellos Ay, tú solo buscas el pretexto para menear el culo, ¿verdad? Obviamente solo vamos a salir de aquí si alguno de ellos quiere que salgamos O se enamoran de mí, obviamente ¡Hola, guapis! ¿Cómo están? ¡Verónico! ¿Qué haces aquí? Viene a hacer un reportaje De un asesino que secuestra a Jotras ¿Cómo han estado? Tienes que ayudarnos Hay una señora, hay una buena teñida Que no la dejas salir No, 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 no Tienen que cuidarse mucho porque también están las matavillitas El que caza a los del grande No, tiene que tener mucho cuidado Alimitarse bien, cuidarse y todo Mantenerse en las redes sociales activas ¿Cómo les suele escándalo? Les pagan mucho como la aurora ¡Ay! ¡Ayúdanos! Tranquilo, guapo, tranquilo Sí sé por dónde pueden salir Porque hay una ventana muy grande ¡Muéstramela! ¡Está bien! Un individuo con personalidad múltiple Es capaz de alterar su química corporal a voluntad Como la coco máxima Que en un momento es una y al otro es el demonio ¿Y qué pasará si su cerebro alcanza el máximo potencial? No hay límites con lo que puede llegar a ser ¡Ay! ¡Esta cosa es terrible! ¡Es una viciosa! ¡Esta vez ya las va a hacer! ¿Terribles? ¿Pues qué tan terribles? ¿Por qué ya hice el fisting y así como que tan malo no es, ah? Confirmo ¿Y tus pantalones? ¡Seguimos secuestradas! ¡No! 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 Gracias.